no habrá elecciones en venezuela dictadura no sale con votos después de conseguir un alivio de sanciones y la liberación de alexar por parte del débil gobierno que hoy tiene eeuu el régimen de nicolás maduro decidió incumplir los acuerdos de barbados a ratificar la inconstitucionalidad inhabilitación de maría corina machado ahora la dictadura procederá con la organización de una farsa electoral con un rival conveniente que será escogido en miraflores por josé gregorio martínez para panampos el régimen dictatorial de nicolás maduro incumplió con los acuerdos de barbados y este viernes ratificó que no está dispuesto a ser la posibilidad de celebrar unas elecciones libres en venezuela fue sepultada con la decisión de mantener las inconstitucionales inhabilitaciones contra los dirigentes de la oposición desde el tribunal supremo de justicia tsj al servicio de la tiranía primero se declaró improcedente y sin lugar de recursos de nulidad interpuesto por el excandidato presidencial enrique capriles contra su inhabilitación y acto seguido se procedió a anunciar la misma decisión contra la candidata presidencial maría corina machado el caso de machado tiene particular relevancia por haber sido electa como abanderada de la coalición opositora en las primarias del 22 de octubre y por la larga lista de irregularidades en el documento mediante el cual se le impone esta supuesta sanción administrativa que inicialmente había sido por un periodo de 12 meses el cual venció hace más de siete años y luego se usó la misma resolución número 01 00 000 398 para inhabilitarla por 15 años sin que en ningún momento ella hubiese sido notificada cuando el oficio tiene fecha del 13 de julio de 2015 pero andar en los sobrados argumentos jurídicos es llover sobre mojado la razón es meramente política se trata de la misma maniobra usada por la dictadura chavista durante más de dos décadas para quitarse del medio a todo el que pueda poner en riesgo su permanencia en el poder así el chavismo una vez más priva a los venezolanos del derecho a elegir pues será en miraflores donde se escogerá el supuesto opositor que se enfrentará a maduro en unas elecciones falsas desde otro punto de vista comparables con lo que en cuba nicaragua y coreano del norte llaman elecciones pero que son un mero trámite para formalizar la extensión de una tiranía crónica de una muerte anunciada nada nuevo el procedimiento mediante el cual se haría cumplimiento al acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos firmaron barbadas con la observación de noruega y la participación de eeuu fue otra burla era por lo menos ingenuo pensar lo contrario todos y cada uno de los procesos de diálogo en los que ha participado chavismo han sido una oportunidad para ganar tiempo debilitar a los opositores y engañar a la comunidad internacional y éste no iba a ser la sección lo único que el chavismo buscaba era la liberación de aletia ficha clave del régimen que esperaba juicio en eeuu por el delito de lavado de activos por unos 350 millones de dólares y al temor a que pudiera sumarse al programa de testigos protegidos de washington hacía temblar a más de uno en miraflores el gobierno de joe biden pecó de ingenuo o cómplice al pensar que podía creer en la palabra de una narco dictadura que no está dispuesta a arriesgar el poder que mantiene por la fuerza además de entregarle al hombre señalado por la justicia estadounidense como testa perro de maduro también otorgó desde finales de octubre un alivio temporal de sanciones al petróleo y el gas venezolano lo que le ha permitido a la cúpula chavista aumentar su acceso a recursos después de haber recibido todo la dictadura mostró una vez más su verdadero rostro y no otorgó nada de inmediato patio a la mesa sacando de una vez el viejo libreto del supuesto magnicidio para llenar nuevamente las celdas de sus calabozos con nuevos presos políticos que vienen a sustituir a los recién liberados hace apenas un mes activando nuevamente la llamada puerta giratoria así inició la nueva ola de persecución de la que han sido víctimas en las últimas horas coordinadores regionales de 20 venezuela el partido de maría corina así como periodistas ex militares y defensores de derechos humanos se acabó el acuerdo viene la farsa el régimen decidió acabar con el acuerdo de barbados dijo maría corina machado en un mensaje en su cuenta de equis en referencia a lo que era la principal exigencia con la que debía cumplir la delegación del oficialismo la celebración de elecciones presidenciales libres mediante levantamiento de las inconstitucionales inhabilitaciones ahora régimen pretenderá avanzar con una farsa electoral como la del 2018 cuando maduro se declaró reelecto en un proceso en el que sólo participaron un par de candidatos que no representan a la oposición jenri falcón y javier bertucci hicieron comparsa en el proceso amañado desde el inicio en el que maduro sólo buscaba dar una apariencia de normalidad democrática ahora será el nombre de manuel rosales gobernador del estado suel ya como el candidato a conveniencia que el régimen quiere como rival también está sobre la mesa el nombre del comediante benjamín trauceo que vino de participar en las primarias opositales ante el abrumador apoyo con el que contaba maría corina machado y su intención es y ha sido clara dividir el voto opositor para facilitar el camino a la itaúna